¡Corazones! Un poquito de perejil, tengo aquí un poquito de limón Un vino dulce de Sauternes Que es un vino de la zona de Burdeos Espectacular, el hígado del pato Un poco de escalonia picada Y un poquito de crema fresca Vamos a poner el agua para las alcachofas ¿Qué os parece? Ponemos esto aquí Ah, una cosa, ya sabéis que me gusta cuando ponemos el agua Poner también la sal Me gusta poner la sal porque si no a veces se nos olvida Y es fundamental, sobre todo a la hora de cocer cualquier hortaliza Que tenga ese puntito de sal Al agua, un poquito de perejil Mirad como las vamos a limpiar Quitamos las hojas forasteras Ayudándonos de nuestra puntilla Cuanto más cruje Quiere decir que la alcachofa está mejor Bueno, fijaros, lo que hago es Cortar así la alcachofa Yo las voy a cocer así Si luego la recorto una vez cocida un poquito más Para dejar solo los fondos de la alcachofa Pues perfecto Y si luego le hago una base, pues también Pero de momento lo que hago es dejarlas así Luego a lo mejor la recorto un poquito más Una vez que la tengo así Adentro Lo que os decía Un truquito Yo he limpiado una Para que no se os queden negras las manos Fijaos Cogemos Así, un cachete De limón Y nos lo pasamos por la mano Ahí No le ponemos limón al agua No le ponemos limón a las alcachofas Pero sí a nuestras manos Y así con total seguridad Vamos a por todas las alcachofas Así Que truenen Fijaros, cinco alcachofitas Podríamos poner aquí un papel sulfurizado Un papel de horno Para que se cocinen también por la parte de arriba Pero si lo tapamos Con eso Ahí lo tenemos Vamos con la salsita Encendemos el fuego Le voy a dar un poquito de alegría Y ponemos nuestro vino de Sauternes Le ponemos una escalonia O una chalota O chalot Como queráis llamarle Ahí Y que se nos vaya Todo esto reduciendo Y le voy a poner la manzana ahí Directamente Le ponemos la manzana adentro Voy a dejar Que reduzca a la mitad Y una vez que reduzca a la mitad Le pondré esta crema fresca Que tenemos aquí Que tiene una materia grasa importante Y después trituraremos Y luego Del resto de la manzana Aquí Voy a cortar unos gajos Mirad Voy a cortar unos gajos Así De este pelo Ya veis Que voy a saltear En una sartén Y se lo pondremos luego En las alcachofas La manzanita Que ha ido muy 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 lentamente Le hemos bajado ahí Un poquito De la salsa Una cucharadita de crema Otra Me encanta Le damos Un pequeño voltio Fijaos Muy importante Aquí tenemos Lo que es el vino La crema La manzana Que ahora lo vamos a triturar Le vamos a dar Un golpecito de pimienta Aunque luego le vamos a poner al foie Pero un toquecito pequeño Otra puntita de sal Encendemos Fuego Un poquito de aceite Y lo mismo Voy a coger Los gajos de manzana Con muy poquito de aceite Ya veis Y los ponemos En la sartena Que se me vayan cocinando Un poquitín Nada más Ahí Perfecto In the night Sal y pimienta Ya sabéis que siempre que ponemos fruta En un plato salado Es importante salpimientarlo Porque si no sabéis lo que nos pasa Que parece postre La salsita La paso al vaso Con su manzana y su canesú Esto no sabéis como huele Es una maravilla Leña Y con el tenedor Con cuidado No sabíamos si no Un poquito con la mano Vamos metiendo bien La manzana El tema es que queda el ras Para ponerle El foie Entonces ahí tenemos Nuestras alcachofas Que justo las vamos a meter Un pelín al horno Pero un pelín Nada más A que se mantengan calientes Sal y pimienta Al foie Luego lo partiré por la mitad Y le pondremos un poquito de foie A cada uno Vuelta a poner sal y pimienta Y en un minutito Tenemos la salsa reducida Y el foie Cocinado Ahora Y lo que hacemos Es coger Un poquito El foie Que está calentito Y poner encima De cada alcachofa Un trozo De hígado De pato Y ahora Lo único que nos falta Es la salsa Una salsa que está Realmente espectacular Y fijaros No está gordita Ni nada Está ligerita Pero tiene un sabor Espectacular Ahí Lo vamos a poner Un poquito De cebollín también Que le va a dar frescor Ahí Y lo dicho Hacer estas cosas que salen Y salen muy bien Se me está haciendo la boca agua